Esto no sirve, no voy a usar tus proyectos. Es más, agarra todas tus cosas y te largas ya. Estoy muy triste. Acabo de perder mi trabajo porque mi jefe rechazó todos mis proyectos. Eso me pasa por creer en mis sueños. Aquí tienes jefe, mis proyectos. ¿Pero qué es esto? Esto no sirve, no voy a usar tus proyectos. Es más, agarra todas tus cosas y te largas ya. Mira, tranquila. Eso, mírame los ojos. Respira profundo. Muy bien. Tienes que entender que nadie tiene derecho a quitarte tus sueños. Tienes que aprender a seguir tu corazón, a creer en ti. Pero tranquila, yo tengo una empresa. Me encantaría conocer tus proyectos. ¿De verdad? Sí, claro. Vamos, vamos y me cuentas un poco. Gracias. Voy a sacarme 100 copias. Rápido. ¿Yo? Pues sí. ¿Acaso le hablé a alguien más? Apúrate. Está bien. Ya vuelvo. Ah, novata. ¿Puedes hacerme este reporte? ¿Ya por qué? Porque lo digo yo. Y te apuras, ¿eh? Que quede bien. Nos vemos al rato. Ya casi es hora de comer. Oye, novata. Tráeme la comida. Está bien. Ya vuelvo. Ya volví. Fueron 100 pesos. Me puedes transferir si gustas. ¿Cómo? ¿Transferirte yo? Eres la novata. ¿Qué te pasa? Ya no voy a aguantar tus insultos. ¿Cómo te atreves a hablarme así, novata? Ricardo es mi amigo y es el dueño de esta empresa. Una llamada y estás fuera. ¡Ricardo! Jefa, ¿qué pasó? Pues vine a poner orden. Así que me lo despides a él. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ah, mira tú. Pendiente del carro, ¿ok? Porque en estos días hay una típica así como tú y por eso es que este país no sirve. Así que a pila, porque la otra vez me robaron la tormenta. Pendiente. Ya vengo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿vienes para esta entrevista? Sí, exactamente. Cuénteme, ¿para qué quieres trabajar aquí? Bueno, porque soy la persona más idónea para el carro. Y tengo muchísimas experiencias. Ah, interesante. ¿Y tú qué haces aquí, piazo de loca? Voy a llamar a la policía. ¿Aquí la jefa soy yo? ¿Qué jefa vas a estar haciendo tú? Si te vas allá para ver los carros. Gracias. Mira, ¿sabes qué? Yo tú me voy buscando tu trabajo porque aquí no vas a estar. Y no te preocupes, es que uno de mis muchachos se está cuidando el carro. Oye, idiota. ¿Nos estás viendo por dónde caminas? Disculpe. Por lo menos limpian de los zapatos, ¿no? Bueno. Hasta luego. Sí, un momento. Señor Luis, ¿puede pasar, por favor, adelante? Sí, buenas. Sí, pase. Le presento al señor Mimi, el dueño del precio. Mucho gusto. Ricardo Mimi, para ser bien.